¡Oh! ¡Una bautica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una bautica! Y ahora sí, pon una mano aquí y hasta aquí así. ¡Oh! ¡Es muy chica ahora! ¡Lo único que sé es que siento orgullo de renacimiento en Santo Domingo! ¡Dominando el corazón! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Como tú nada igual! ¡Vueltita! ¡Vamos así! ¡Sí, así! ¡Ahora! ¡La otra mano! ¡Una vuelta! ¡Una vueltita! ¡Va! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Como tú nada igual! ¡Marchar! ¡Marchar! ¡Así! ¡Para bailar! ¡Negro! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Una vueltita! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Como tú nada igual! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! ¡Una vueltita! ¡Hastaarte! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Ahora! ¡In la vueltita! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Una vueltita! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Ay, Santo Domingo! ¡Ahora!